Encuentro en Playa Aventura, unos 130 kilómetros del puerto de Acapulco, un lugar hermoso. Se encuentra en el municipio de Copala, sobre la costa chica, rumbo a Oaxaca, hacia el sureste de este país. Este punto paradisiaco es poco conocido, se lo recomiendo para que venga a vacacionar, ahora que los muchachos están de vacaciones. Usted puede venir con toda la familia a disfrutar de este lugar hermoso. Atrás de mi, usted lo está disfrutando seguramente. Y vea usted como la gente se divierte en este punto del estado de Guerrero. Playa Aventura cuenta con hoteles, cuenta con restaurantes. Existen exquisitos platillos como el pescado a la talla, que es tradicional en el estado de Guerrero, los camarones a la diabla. Y otro tipo de platillos en donde usted puede degustar realmente y salir muy satisfecho. Por eso yo le recomiendo que venga a Playa Aventura, olvídese de la ciudad, el smog, el estrés, olvídese de todo eso que nos hace daño. Aquí se respira un aire limpio, cargado de mucho yodo. Y yo creo que esto no solamente purifica el cuerpo, sino también purifica el alma. Les mando un beso a donde quiera que estén. Venga a Playa Aventura, estado de Guerrero, rumbo a Oaxaca, sobre la costa chica. Hasta la próxima. Gracias.